Van a ser cuatro pilotos que vienen de diferentes estados y de cincuentitas se llama... Lo tengo aquí a la mano, se pide de la fuente, ¿no? Ah, bueno, pues es de la dinastía. Ah, de la dinastía de la fuente, así es. Sí, no, pues no podría ser de otro lado, los de la fuente por generaciones siguen practicando el motociclismo. Así es, así es. Aquí los tenemos, de hecho, aquí están entrenando también. Ah, qué bueno, qué bueno. Va a ir a ver más que nada esa carrera de cincuentitas. Definitivamente, porque yo creo que se llama la carrera de los papás. Sí, son los que más sufren, los que más... Así es, cuando cae el niño, corren tras de ellos. Sí, corriendo llegan ellos más rápido que los que van en la moto. Sí, definitivo. Pues, Jorge Luis, suerte, ¿no? Muchísimas gracias. Hay que echarle, pues también, aparte de las ganas, hay que tener suerte, porque los eventos en sí caminan, pero a veces no lo hacen en el sentido que debe de ser, ¿no? Sí, definitivamente. Esto es un, como bien hablábamos en diferentes entrevistas, es un deporte extremo, es un deporte riesgoso. De hecho, quiero comentarte algo, abusando de tus micrófonos y de tu tribuna. En los entrenamientos se nos fracturó un piloto, mi hermano. Se nos fracturó de clavícula un piloto, Carlos Pérez, de la categoría promocional, pero, pues, este, pues, ni modo, esto es así, es, o la, o la riesgas, o la vego, o la derramas, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero estamos listos, estamos listos ya. Oye, ¿de los veteranos quiénes van a estar ahí, aparte de Heys y Luna? Un servidor, Jorge Luis Obrado, Gerardo Dorantes, Marco Antonio Martínez, este, Víctor Castro, y... Marvin, ¿no va a andar por ahí? ¿Perdón? Marvin. Marvin, no, Marvin es Superbike. Sí, pero también le gusta meterse ahí. Pues va a venir, pero no creo que, bueno, desconozco ahí, sí, ahí sí desconozco, no te puedo apoyar en esta información, ahí sí desconozco. Ah, bueno. Pues a ver, pues esperemos ver un buen espectáculo, espectáculo, y sobre todo que pilotos tabasqueños logren triunfos. Pues, me atrevo a asegurarte que si tenemos que hacer un excelente papel, sobre todo para el pueblo de Tabasco, para que vea que realmente en este deporte sí hay calidad, y sobre todo decirle también al gobierno del Estado que nos apoye, que nos apoye incondicionalmente, es un deporte que está sido muy abandonado, y le pedimos al señor gobernador aprovechar nuestros micrófonos, que mediante el INJUDE, el Instituto del Deporte, nos apoyen en este deporte, que no sean la primera ni la única, porque queremos traernos un nacional también, dos nacionales en el año. Ah, muy bien, pues espero que esto sea realidad y que las autoridades pues sacudan. Hay que hacer propuestas, ¿no? Yo creo que más que pedir hay que proponer, tenemos esto, contamos con esto, apóyennos con lo demás. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahí los hermanos López, bueno, pues mientras sigan apoyando, pues adelante, ¿no? No, 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 olvídate, no tienes idea de verdad de la labor altruista que han hecho estas gentes con nosotros, siempre al margen y siempre a la dirección de este sentido. Muy agradecidos con ellos, la verdad. Bueno, pues muy bien, ahí estaremos al pendiente de lo que acontezca y... Pero bueno, pues hay que echarle todas las ganas, ¿no? Pues agradecer también a ti, mi hermano querido, de que has estado muy, muy pendiente de nosotros. Sabemos que no pudiste venir a esta rueda de prensa que tuvimos, pero pues bueno, gracias por aceptar la llamada, siempre has estado muy, muy pendiente de nosotros y agradecer de antemano, de verdad. No, pues no fuimos por los horarios, ¿no?, que se manejaron definitivamente, que tenemos que estar aquí en el programa y ya ahorita se comunicó bien mensaje nuestro compañero Roberto Rivero que dice, bueno, ya ahí está la información al aire y qué bueno que se dio y que ustedes también accedieron. Era quizá algo justo después de que nosotros les hayamos abierto las puertas aquí que ustedes se comunicaran para darnos los pormenores de esta rueda de prensa, ¿no? Y pues adelante, Jorge Luis. Muchísimas gracias, mi hermano querido. Bueno, pues ahí estamos pendientes nomás con la celebración porque pues me perdí la borreguiza. Pues yo creo que el domingo después de que vean los trofeos que se va a ganar y se va a llevar Tabasco, después de todo eso nos vamos a quedar a celebrar. Muy bien, te agradezco mucho. Recibe un abrazo. Hasta luego. Vamos a una brevísima pausa, regresamos ya en la recta final. Don Roberto Rivero, quién sabe dónde anda, nomás mandó mensaje diciendo que allá está, que está contento. Muy bien, ya estamos en la recta final, prácticamente en la despedida de nuestro programa del día de hoy y queremos agradecerle que nos hayan acompañado. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi hermano, espero que haya salido bien. No hemos tenido noticias hasta el momento de hoy. Fue intervenido quirúrgicamente en la mañana, llegó mi señora madre también. Procedente de Tampico para poder estar aquí con nosotros y reitero, bueno, pues que esperemos haya salido bien todo y que, bueno, pues la suerte esté con él, que la mano de los doctores sea sabia para poder salir de este problemilla por el cual fue intervenido el día de hoy mi hermano ahí en el Hospital de Petróleos Mexicanos y pues más al ratito nos vamos a dar el espacio para poder estar allá a la hora de la visita y saber a ciencia cierta qué fue el resultado que den o el diagnóstico de los médicos después de la intervención que le iban a estirpar un tumor, así es que pues vaya el momento, discúlpeme usted por utilizar el micrófono para esto, pero bueno, vaya el saludo para él y que confíe, confíe en lo que siempre nos han inculcado para salir adelante. Sabemos que con fe, con fe se logra todo, así es que un beso para mi hermano y que espero no haya ninguna complicación. Ya nos vamos, ya nos vamos, le agradecemos que nos hayan acompañado una vez más en esta tarde que hemos estado un poquito distraídos precisamente por ese detalle, pero bueno, ya pasó el día y vamos a tratar de concentrarnos para todo lo que nos falta hacer todavía en materia de trabajo y mañana, mañana aquí estaremos en punto de las 2 de la tarde con Aura Nares, con toda la gente de Extremo para llevarle a usted toda la información de lo que acontece en materia deportiva. Creo, creo que ha sido oportuna la información, lo último que se dio se lo tuvimos para todos ustedes y qué bueno que nos acompañó y nos sintonizó allá en su casa, en su trabajo, en su coche o donde quiera que lo haya hecho. Nos despedimos, Aura Nares en los controles técnicos, Juan Carlos Medica en los comentarios, Don Roberto, hoy sí se tomó de plano el descanso, pero pues ya, ya nos llegó la información, él promovió por ahí el asunto de la entrevista vía telefónica para que pudiéramos tener los pormenoros de lo que sucedió en el motocross. Gracias, hasta mañana. ¡Aquí vivimos! ¡El deporte con pasión! ¡Pasión! ¡Esto fue Autoridad Deportiva Extremo! ¡Gracias por acompañarnos!